El señor Don Julio González que ya anda bofeado. Sí, yo estoy bien contento porque Tres Gruperos se ha convertido ya internacionalmente conocido por toda la gente bonita que en otros países nos siguen. Somos más vistos que el chavo del ocho, compadre. Mentiroso. Sí, y por eso quiero que le mande saludos a la gente de Italia, en italiano, por favor. Un salutiti para toda la gente finita. Saludos para la gente de Argentina, de Yugoslavia, de Colombia, de la gente que... Yo voy a mandar un saludo para otro país que nos... en su idioma. No es cierto. En España. Pero en España es español. Saludos a todos los tíos. Saludos a la gente de Colombia. A la gente de Colombia, tú sí te lo sabes. En Colombia, este... Ya, ve, le vamos a mandar un saludo para toda la gente que nos está viendo allá. Chimba, por ustedes. Vámonos aquí, Tres Gruperos, para que vean que somos internacionales. Tranquilo, relájate. Chimba, por usted. No, no.